El pasado viernes se conmemoraron 21 años del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, el más grande líder de masas que ha tenido la República Dominicana, un demócrata a carta cabal, una persona que lo entregó todo por la República Dominicana y es uno de los principales constructores de la democracia dominicana, democracia que nos ha costado mucho esfuerzo, mucha sangre, mucho sacrificio para todos los dominicanos y al conmemorarse estos 21 años del fallecimiento del doctor José Francisco Peña Gómez, recuerdo perfectamente su última trayectoria de vida, aquel año 1994, cuando le fue robada las elecciones del año 1994 y que no recibió el respaldo de los sectores liberales de la República Dominicana en su búsqueda por la presidencia de la República. Recuerdo perfectamente su bondad cuando decidió en un momento muy difícil de pactar con el entonces presidente Joaquín Balaguer para una reforma constitucional y luego las elecciones del año 1996. Oportuno es señalar cómo en ese momento José Francisco Peña Gómez fue capaz de evitarle al país un baño de sangre en el año 1994 y logró lo que para muchos era impensable, que fue una reforma constitucional que tuvo varios aspectos importantes, como lo es el de la independencia del Poder Judicial con la creación del Consejo Nacional de la Magistratura y también la doble nacionalidad de los dominicanos, que era uno de sus compromisos que había hecho durante toda su vida. Y por lo tanto vale resaltar cómo Peña Gómez fue capaz de colocar el interés nacional por encima de su propio interés particular y aseguró esta reforma constitucional que luego vimos los primeros resultados con el primer Consejo Nacional de la Magistratura que no ha venido otro Consejo Nacional de la Magistratura compuesto por las personas que estaban allí luego posteriormente. Y de ahí salió la primera Suprema Corte de Justicia que estuvo encabezada por el doctor Jorge Subero Iza. Lógicamente luego sabemos toda la historia de que en el año 1996 el doctor Peña Gómez ganó en la primera vuelta pero luego en la segunda vuelta electoral se formó el llamado Frente Patriótico que le dio la victoria al entonces presidente Leónel Fernández. Y de ahí la historia es luego conocida como ya Peña Gómez aquejado de salud pues terminó sus últimos días de vida siendo lógicamente candidato a la sindicatura a la alcaldía del Distrito Nacional cosa que no pudo materializar porque falleció el 10 de mayo del año 1998. Recuerdo perfectamente ese día, recuerdo perfectamente toda la caminata que hice detrás del férretro de Peña Gómez desde el Palacio de los Deportes hacia el cementerio Cristo Redentor y ese ha sido uno de los días que siempre lo tengo en mi memoria. Agradecido siempre del trato distinguido y respetuoso que me dio José Francisco Peña Gómez quien me enseñó la vida política y hacer vida partidaria y como los sacrificios dan recompensa luego de la materialización de los trabajos políticos y también siempre me enseñó a cultivar que el dirigente político es el que no solamente atiende los problemas de los compañeros sino también el que se prepara para desde el punto de vista intelectual y profesional poder enfrentar la vida diaria. Mi gratitud siempre para José Francisco Peña Gómez agradecido siempre de su trato y agradecido siempre de sus consejos los cuales siempre he llevado a total cabalidad. Hoy día lógicamente estamos en el Partido Revolucionario Moderno y estoy seguro de que si José Francisco Peña Gómez estuviese vivo hoy estaría del lado del Partido Revolucionario Moderno.